Bajo la luna festiva El nervio suelto en el centro, siempre tuñón La sobremesa de entonces Mil lapiceras gastadas en la creación De servilletas sin orden Buscando el bronce escondido en sordido sol Mientras humeaba el café La marques y la encendida Con nuestro show Certezas de carnaval Hacer el bar de la esquina Era el colón Vestido en sueños farsantes Y mis amigos decían Sos un campeón No te preocupes por nadie Y ahora que queda este hilo de mi esplendor Admito su cicatriz Es que no, no suena tu voz No hay canción sobre este atril Pero no de aquel que fui Ese aquí lejos de mi Y ya no suena el clamor Ni el de venir Apenas suena todo lo que perdí Hoy ya sin luna furtiva de mi canción Soy preso de mi desdén La calma causa mareo No hay más acción Ni barra donde encontrarme Aquellos de mi estridente generación Guardaron sus ideales Cambió la noche en corrientes Cambió la noche en corrientes Y a la función Ya no te veo venir Que no, no suena tu voz No hay canción sobre este atril Pero no de aquel que fui Ese aquí lejos de mi Y ya no suena el clamor Ni el de venir Apenas suena Todo lo que perdí Todo lo que perdí